¿Qué onda mi gente guerrera? Espero se encuentren muy bien y se estén manteniendo calientitos en estas bajas temperaturas. Como podrán ver a continuación, la cosa se puso color hormiga cuando la pumbona macetona entró y quiso volver a grabar en la mueblería y llegó la policía. La encargada del lugar se asesoró. Se asesoró con un abogado y trató de poner en su lugar a la tía Carrie para que ya no grabara ahí, pero como son muy tercos y el chiste es armar un escándalo, no hicieron caso y aquí les muestro las imágenes. Para que se den una idea, todo esto pasó porque Carlita no supo traducir bien el inglés al español. Para eso se le paga y no supo hacer bien su trabajo. A pesar de que Chepe nos caiga en la punta del dedo chiquito del pie, daremos el punto de vista sin pelos en la lengua. No nos podemos quedar callados ante una injusticia, no sólo estamos en contra de las cosas detestantes que comete la chepona pepona, sino, en contra de quién se lo merece. Veamos. Sí, ese fue el día que hiciste eso. Eso es totalmente malo. Ok, papá, déjame llamarte a ti de vuelta. Sí, no haces eso en el centro de nuestra permiso. Eso es contra la ley. ¿Has conseguido la policía? ¿Es la prueba? La prueba está ahí, y tú puedes hacerlo en el centro. ¿El video es la prueba? No. ¿Qué pasó en este video? Es que ella no puede decirte que no grabes aquí porque ella no es la dueña. Y nosotros estamos en el derecho. Y es una prueba, José. Esto es una prueba de lo que está pasando, ¿me entiendes? Porque si no te quieren regresar en el enero y tampoco te traen las cosas, entonces, pues, no te lo puede decirte. No hagas eso en el aire. Ok, eso es suficiente. Sí. José. Pero qué pena con la tía Kari que, como un balto fiel, sigue las instrucciones de su machito la pumba cabezona y no deja de grabar. Su escudo es de que el video es una prueba, pero prueba de qué? ¿De qué le irán a robar más dinero? Si eso ya lo hicieron desde que Chepe les pagó 20 mil por esos muebles quebrados. Como lo dije en el video anterior, la mujer de la mueblería es una perrona para la feria. Este video es prueba pero para acusarlos de difamación, aunque esta mueblería no es muy de fiar. Las reglas son las reglas. A Chepe le va a tocar bailar con la más fea, o sea con la tía Kari. Aparte de sentirse un magnate, ya se cree más que la Corte Suprema para cambiar las leyes pues él en corto dice que no te puede decir que no grabes. No, ma, mes. No te salgas, no te salgas, dice la Chepona Pepona. Este tipejo quería que agredieran a la tía Kari para agarrar la visa U, como siempre lo ha planeado. Irene, vamos a grabar nosotros. No grabes a ella. No, no. Ok. Ok, no problem. Que lo llame, que lo llame. Ok. Que lo llame. ¿Los demandas? ¿Tienes un mes esperando? Que lo llame. ¿Los demandas? Sí. ¿Tienes un mes esperando? Que lo llame. Que lo llame. Que lo llame. Ok, Irene. Compramos una mesa con sillas. Ajá. Compramos una sala. Y luego compramos otra sala aparte. Compramos este... Déjame que lo llame ahorita. Le explicamos al policía. La mujer de la mueblería está en el teléfono con Don Policía, diciéndoles que la manada lucradora está lucrando sin control. Tengo pruebas ahorita desde ahorita y ahorita va a venir la policía. Rápido. Así la rápido viene. Vamos a decirle a este que tiene rato aquí grabando y todo eso. ¿Tienes un mes? Eh. Este... Y ya el policía. Pues que decidan. ¿Y qué más compramos? Compré dos lámparas. Ajá. Compré un colchón. Compré la cama. Sí le pueden dar un pedito. Sí. Le pueden regresar el de la cama. Sí. Porque no es la cama que usted seleccionó. Sí, pero no me llega. ¿Dónde estoy durmiendo? En esa ventura. ¿Y sabe qué? Me dijo que el lunes. Luego que el otro lunes. Y ahí me trae. Y ahí me trae. Y ahí me trae. Y no llega nada. O sea, sí o no. Díganle usted. Estoy en mi derecho. Bienvenida. Chepona. Por una vez en la vida, cállate las trompas de nudo de globo y deja hablar a la señora. A fuerza quiere que le den la razón y mitotear. En vez de llegar directo al grano le encanta cantiflear. Para Chepe no se estudia. Luego que el otro lunes. Y ahí me trae. Y ahí me trae. Y ahí me trae. Y no llega nada. O sea, sí o no. Díganle usted. Estoy en mi derecho. En venir. Estoy en mi derecho. En venir. Díganle que puede. El crece. El crece. El crece. O puede esperarse. Porque va a ser. ¿Qué haría usted? ¿Qué haría usted? Yo honestamente estoy casi en la misma posición. ¿Le pasó lo mismo? No con ella. No. Yo compre una mesa en el internet y no venía con sigas. Solo me buscan los sigas. A mí me faltan dos sillas para la mesa. Compré una mesa con ocho sillas. Y nomás me mandaron seis. Si, si él no fuera tan feliz, ¿por qué le regresó y le sacó la sección? Y pagué ocho. Es no la parte feliz. Es el hecho de que... Y no es para pelear simplemente porque sean justos. Es el hecho de que él compró la mesa y no entendió por qué le le mandó una carta. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Como me está diciendo ella le puede regresar dinero por la función. Pero lo que costó. Dos mil quinientos. Y ¿cuánto fue la matriz? No. Esa no era $1600. Y cuando yo pagué todo el dinero... 16 y luego dos mil dólares. Cuando yo pagué el dinero todo, pues fueron $23 mil. Fueron $19 mil. Entonces, le digo que me dé el precio de lo que ella dice que costó el colchón, $1,600. ¿Por qué no me da el precio del colchón? Nomás cobró todo junto. Nomás cobró todo junto. ¿No trae cuánto costó el colchón? No, no le puse. No tiene el colchón. Si no tiene el precio de lo que costó. Entonces, ¿cómo sabe cuánto pagó por el colchón para reclamar dicha cantidad exacta, según él? La pumbona macetona cada vez está más lelo. ¿De lo que costó? No tiene necesidad de desplazamiento. Y ella lo que dice es que cobró todo así. Nomás hacía un precio por todo. Que porque era para un paquete. La muchacha que estaba con usted, quiere ella que confirme los precios. Es que yo fui el que pagué, oiga. Fue mi dinero, yo fui el que pagué. Yo para qué quiero a la muchacha que vino. Ella nomás vino a traducirme. La cosa es que la chica puede traducir. Yo fui el que puede traducir. Entonces, ¿qué pasó? La chica que vino con él, vino a traducir. Gracias a la señora que nos está ayudando, nos está traduciendo. ¿Cómo puedo decir? Yo, pues, no quiero. No hay problema. Pero la gente. O sea, yo nomás le estoy diciendo que me regrese el dinero del colchón. ¿Por qué me quiere dar $900 dólares menos? ¿Por qué me quiere decir que me regrese el dinero de las lámparas? La muchacha que vino con usted. Pero le dije que mejor me las traiga. Está diciendo ella que quiere esperarse por la cama, la colchón, o quiere el dinero. Por eso no, yo quería el dinero, pero eran $2,500. ¿Sí me entiendes? A mí me convendía, me convendía en este caso, decir que espero por el colchón. Porque en realidad, si era un colchón bueno, que costó $2,500. Y si le digo que me regrese el dinero, ya no me va a regresar todo lo que pagué por él. ¿Puedes llamarle a la muchacha que estuvo contigo? Es que vamos a lo mismo, yo vi el que pagué por ese dinero. Y eso es lo que está diciendo, lo que es verdad, perdóname. Lo que es verdad, él dijo que incluso si la chica estuviera aquí, es su dinero. Pero le dijimos que no estoy borracho ni loco. Eso es lo que estoy tratando de decir. Sí, puede ser lo que ella quiere decir, que puede decir que no le traducido bien la información. Sí, o sea, le va a dar la culpa ahora a ella, para ella limpiarse. Lo que yo quisiera para quedarme ya tranquilo, es que me diera el precio en el recibo, lo que me dio cada cosa. Bueno, yo me siento mal porque a lo mejor ella piensa que el problema es con ella. No, 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 ya le expliqué que no es eso, fue cómo le mandaron las cosas y cómo fue el proceso del enviado. Me enviaron de uno, luego de otro. El conchón, el conchón dijo ella que cuando vino usted a decirles del conchón, ella dijo que temporalmente le iban a dar eso. Se lo juro que no, nunca se habló eso. ¿Sabe por qué no se habló? Con eso le digo todo. ¿Sabe por qué no se habló eso? Y aquí me desmiento yo, porque ella me prometió que en cinco días me llegaba todo. El dinero no es el problema, lo que hacen siempre con la gente, oiga. Pero no llores, Pumbita. La niña está triste, te tiene la niña. Aquí desgraciadamente por primera vez en la vida, Chepumba tiene razón. Se pasan de lanza con nuestra gente y más cuando los miran con la cara de pendejazo como al Chepe. La Carlita tiene mucho que ver en este borlote. A Chepe no lo he criticado sobre si ocupa traductores, porque todos tenemos familiares que alguna vez hemos ayudado a traducir. Pero, esta es una razón por qué hay que aprender el idioma. Ya estuvo bueno que se quieran pasar de listos con nuestra gente, pero la gente tiene que poner de su parte. No sean como Chepe teniendo 25 años aquí y solo sabe decir no problem, no problem. Yo le compré a ella, yo le compré a las cosas porque me atendió bien bonito, me cayó bien y todo y me gustó súper. No, no, no. Dos mil dólares no te los doy ni porque me des un beso ya sabes dónde. No, no, con esta de respeto. Le pueden regresar el de la cama porque no es la cama que usted seleccionó. También no hay problema, el problema era el colchón. Y le ando desvelado, de verdad. Me levanto a las 3 o 4 de la mañana porque está bien duro. No puedo, no me acomodo. Los llamas están llegando mañana, voy a traer a ellos antes de 3 o 3. No, hay algo que hacer, porque él sabe que soy un hombre. Él sabe, él sabe eso. Pero yo no puedo refundar $2,500 cuando sabes bien y necesitas pagar $2,500. Si no quiera un precio, ¿cuándo usted tiene un precio? Si no hay un precio... Si no hay un precio... ¿Qué significa? ...¿Hay $4500 que sirve? Sólo lo que dice, él quiere $4500 que sirve. Pero no se quiere $4500 que sirve en el material. Es lo que quiero decir, el estén como les dirigen. Pero si no tienen un precio... que no lo dejo bien, me levanto a las 4 o 5 de la mañana a mí me regaló una mesa de 500 dólares, o sea, no me la regaló, me dijo, si me compras esa sala te regaló una mesa, pero está juntando eso con esto, y fue separado, fue comprar, es un de papá, y no, total que la señora nos ayudó mucho dice que tiene 4 meses, compré unos en esta muebraría y otros en la que sigue de aquí del lado, dice que le da una silla para que se calme, luego le va a dar la pata de una cama, compré unos aquí del otro lado, no, no se lo recomiendo, la del otro lado, la verdad, yo le compré unos aquí y otros allá, y tengo dos alas, y las de allá me dijeron en 15 días, exactamente 15 días, ahí estaban, aquí tengo 4 meses y medio y nada, y va uno y nada, me está viendo la cara de tu antes, muchas mujeres, gracias por ayudar, de verdad, me ayudó, me ayudó, me ayudó, me ayudó bien mucho, oigan, en serio, en serio, mucho me ayudó, me dio pena, no me quería meter, pero le dije yo a ella, le dije, ellos quieren una lista, no, gracias, es que se ocupa la lista, fuerzas, oigan, si yo voy y compro un acordeón, a mí me dan el recibo, ¿cuánto vale el acordeón?, ¿qué tal si lo ocupas tú para tus taxis, cosas o algo?, esa es la cosa de, hacen, hacen su, su, a su conveniencia pues de ellos, y por eso hacen un revoltijo, pero bueno, gracias, yo le agradezco, ya le hizo sus cosas que iba a hacer, aquí estamos ya, dice que quiere que digamos cosas bonitas de ella, pues le digo que no estamos peleando en el video, ni el problema es ella, simplemente que no, la, 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 ya me tienen bien golpeteado, la compañía pues también, y ella pues promete cosas y no, o sea, ¿para qué prometen algo si no?, ya llevo como 4, quedó entregando las cosas el viernes, al último nos las va a entregar, pero es, free day, ok?, pero ¿qué es eso?, ¿dónde dice, 9 de mayo? este video es para, no sé, free day, friday, no, no esta friday, el siguiente friday, ok?, ¿cuál día?, el siguiente friday, pero está tu, ¿no?, quizás 10 días, o 9 días, solo un friday, no sé qué día es que es, solo un friday, ¿de ese viernes al otro día?, ¿por qué hora es?, martes, martes, viernes, viernes, 7, 8, 9, 8, 9, 10 días, ¿qué dice? ¿qué dices? bueno, no, el precio es bueno, el precio es bueno, ¿de acuerdo?, ¿de acuerdo?, El precio es bueno. El precio no es probable. ¿Recuerdas? No es probable. Yo también soy bueno. ¿Estoy bueno? El problema es que hay más días... Pero, ¿tú? ¿Estoy bien? ¡Dale! ¿Estoy honesto con usted? ¡Buenos! ¡Bien! ¡Adiós! ¡Chao pues! ¡Adiós! ¡Chao, pues! ¡Adiós! ¿Poste eso o estás haciendo eso? ¡Bien! ¿He impuesto? ¡No! ¡Oh, eso es imposible! ¡No, casi no! ¡Puro frijolitos y todas esas cosas! ¡Sí! ¡Ok! ¡Nos vamos a correr un día!